Llegaron muchos soldados más a la frontera de Tamaulipas con Coahuila. Muchos más. A más de una semana que el gobierno de Coahuila realizó un megaoperativo para frenar el avance del cártel del noreste que venía de Tamaulipas. El gobierno federal anunció el envío de más elementos del ejército, pero ahora el territorio tamaulipeco que colinda con Nuevo León y que está cerca de Coahuila. Con el envío de refuerzos, las autoridades pretenden inhibir la violencia en la zona donde convergen tres estados de la república. En este video te platicaré de ese megaoperativo y de las últimas acciones del gobierno de Tamaulipas para tratar de frenar la inseguridad. Bienvenidos a un video más del Caporal. ¡Comenzamos! Tamaulipas está pasando por una severa crisis de violencia. No han parado las emboscadas en contra de la Guardia Civil Estatal luego del atentado fallido en contra del secretario general de gobierno a inicios de julio y del cual salió ileso. Dos, al menos cinco grupos delictivos están disputando la zona que comprende los municipios de San Fernando, Reynosa, Vallehermoso y Matamoros. Y tres, el cártel del noreste asentado en Tamaulipas ha querido ampliar su territorio, su presencia en el territorio mexicano y adentrarse al estado de Coahuila. Para ello debe de cruzar una franja de Nuevo León y todo este plan de expansión ha provocado enfrentamientos tanto en Tamaulipas como en Nuevo León como en Coahuila, lo cual ha generado la perspectiva de que Tamaulipas no ha sabido resolver el tema de la inseguridad a tal grado que la delincuencia se le salió de control y se le salió también del territorio. Sobre todos estos casos te he traído varios videos a este canal, para ello he creado una lista de reproducción llamada Noticias de Tamaulipas en donde puedes ver todos y cada uno de estos acontecimientos. Si bien la inseguridad y la presencia de la delincuencia organizada en Tamaulipas lleva décadas, el problema se ha recrudecido en el último año y de hecho podemos decir que se ha recrudecido en el último mes. Es por ello que la Secretaría de la Defensa Nacional ha informado del despliegue de 120 elementos del ejército adicionales, específicamente en la zona de Tamaulipas que colinda con Nuevo León y con Coahuila. Para entender la importancia del operativo es importante recordar lo que está ocurriendo en la zona. Estás viendo en pantalla el mapa de la zona de Tamaulipas que hace frontera con Nuevo León, aunque en sentido estricto Tamaulipas no hace frontera con Coahuila, para llegar de Tamaulipas a Coahuila hay que transitar menos de 25 kilómetros por la carretera Piedras Negras Nuevo Laredo, también conocida como La Ribereña. Justo por aquí es por donde hace casi dos semanas el cártel del noreste intentó cruzar para adentrarse a Coahuila. Sin embargo, fue hecho un fuerte operativo dentro del estado de Coahuila con policías estatales y el ejército para hacer frente a este grupo delictivo. Durante esos enfrentamientos entre las autoridades con el cártel del noreste fueron asesinados dos policías de Coahuila y detenidos al menos cinco personas acusadas de ser halcones, es decir, de servir como informantes para la delincuencia organizada. Bueno, el operativo del lado de Coahuila para frenar el avance del cártel ya fue establecido desde entonces. Nuevo León también implementó un operativo debido a que los convoyes de hombres armados transitaron por su territorio, pero Tamaulipas, de donde salían los delincuentes, no había informado de un operativo especial para frenar su avance. Es más, de los tres estados afectados por esta problemática, Tamaulipas fue el que menos pronunciamientos públicos hizo al respecto. A la par, durante todos estos días, Tamaulipas siguió registrando enfrentamientos entre grupos delictivos que peleaban el territorio. Uno de los más recientes fue el que ocurrió la madrugada del pasado viernes 4 de agosto en el municipio de Reynosa y que se extendió hasta el municipio de Ciudad de Río Bravo. Una zona de Reynosa, Río Bravo, es una zona que desde abril pasado se incrementó la inseguridad debido a la disputa por el control del territorio por parte de grupos delictivos. De hecho, los enfrentamientos iniciaron ya muy entrada la noche del jueves 3 de agosto y prevalecieron sobre todo en la madrugada del viernes 4 de agosto. La colonia Satélite fue de hecho de las más afectadas debido a que los delincuentes estuvieron disparando en contra de los transformadores para dejar sin luz toda la zona. También en la carretera que comunica ambos municipios fueron reportados narcobloqueos a la altura del ejido Palo Blanco, de tal forma que cuando intervino la Guardia Estatal para retirar los vehículos con los que se estaban haciendo los narcobloqueos, esta Guardia Estatal fue emboscada por delincuentes. En redes sociales abundaron las imágenes de los hechos subidas, imágenes subidas por los testigos, mientras que el gobierno estatal solamente informó a través de la vocería de seguridad pública que informó esto que ves en pantalla. Minutos antes de las 7 de la mañana de ese viernes, aseguró que los bloqueos ya habían sido retirados y que ya estaba liberada la vialidad, pero sin reportes de detenidos. De hecho, mientras estoy haciendo este video, siguen apareciendo reportes de la misma vocería de seguridad, de nuevos bloqueos y nuevas intervenciones para liberar vialidades. Pero en todos estos reportes se menciona que, mejor dicho, no se menciona de personas detenidas. Otra de las acciones recientemente emprendidas por el gobierno de Tamaulipas fue un cateo en el centro penitenciario de Nuevo Laredo, que por cierto recientemente fue rebautizado como centro de ejecución de sanciones, sedes. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que 60 agentes de la Guardia Estatal hicieron una revisión sorpresa acompañados de un equipo canino, de la Guardia Nacional, de personal de custodia, vigilancia y seguridad, de la Fiscalía Estatal y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y resulta que encontraron que los reclusos tenían objetos prohibidos con el consentimiento de los custodios. Te voy a enlistar las cosas, todas las cosas que encontraron a la par que te muestro fotografías de estos objetos y agárrate porque son bastantes y sé que muchas te van a sorprender. Encontraron, por ejemplo, baffles, 50 gorras de béisbol, 29 playeras oscuras, 25 bocinas, 24 ventiladores hechizos, 18 memorias USB, 18 encendedores, 15 chamarras, 12 pantalones oscuros, 10 pares de zapatos, 9 calentadores, 5 tijeras, 4 televisores con sus respectivos controles remoto, 4 cinturones, 3 parrillas eléctricas, un codificador, una batería, un reproductor de DVD, una báscula eléctrica, una cafetera, incluso una carriola. A pesar de todo lo que encontraron las autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía Estatal no informaron cuál es la situación legal de los custodios, es decir, de los encargados de vigilar a los sorreos. ¿Están siendo investigados? ¿Hay alguno de ellos detenido? ¿Hay despedidos? Nada se informó sobre el estado de los custodios. Otra acción recientemente emprendida por el gobierno del Estado ante la ola de violencia corrió a cargo de la vocería de Seguridad Pública Estatal, cuyo titular, Jorge Cuellar Montoya, ha pedido a los padres de familia este fin de semana que cuiden la información que reciben sus hijos y principalmente que cuiden que no caigan en la tentación de escuchar y que les gusten los narcocorridos. Una petición que va en el mismo tenor que la hecha por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 26 de junio, cuando en la conferencia matutina comenzó a recomendar música para invitar a los jóvenes a que se alejen de los narcocorridos. No dicen de que son buenas las tachas y que tienen una arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos Y finalmente, después de todos estos problemas de inseguridad y todas estas acciones para tratar de contrarrestarla, este sábado 5 de agosto la comandancia de la octava zona militar con base en Reynosa informó que en la frontera de Tamaulipas con Nuevo León y Coahuila ya fueron enviados 120 elementos del ejército para reforzar el contingente que ya se encuentra allí, luego de que a pesar de que ya hay presencia de elementos federales, han seguido reportando enfrentamientos y ataques en contra de las corporaciones policíacas. Aunque el informe fue hecho este sábado, los elementos llegaron a Nuevo Laredo en realidad un día antes, el viernes 4 de agosto. Estos 120 elementos están adscritos a la cuarta región militar y llegaron para apoyar al personal operativo del XVI Regimiento de Caballería. Los objetivos establecidos con este refuerzo de elementos federales, según enlistó la Sedena, son contribuir a inhibir las actividades de la delincuencia organizada en la zona, apoyar a las autoridades locales y estatales en el combate a la delincuencia organizada y trabajar en ganarse la confianza de la ciudadanía en un estado donde además en los últimos meses han sido reportadas ejecuciones extrajudiciales. El trabajo es mucho y los ciudadanos lo notan. Es más, te voy a mostrar un ejemplo. Mientras las autoridades reportan la liberación de vialidades en la carretera que comunica Reynosa con Ciudad Río Bravo, los habitantes consignaron la cantidad de vehículos empleados por la delincuencia organizada. Este video data del pasado viernes 4 de agosto y muestra los vehículos recogidos por las autoridades, vehículos usados por delincuentes, tras una serie de enfrentamientos que las mismas autoridades no reportaron. Te lo muestro y recuerda no olvides dejar tu comentario, los leo todos. Muchas gracias, nos vemos al rato con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!